Hola, no hay nadie todavía, hola, Carmen, hola, muy bien, a ver que vea quién se va uniendo, saludadme, muy bien, Cheche, Carmen, Carlos, Marta, Noemí, hola, muy bien, eso es, que vea, muy bien, JMS, ese es, tú eres Jaime, ¿verdad, JMS? Yo creo que sí, Jaime, Carlos, Luisa, muy bien, hola, Mark, hello, how are you? Mark from the United States of America, Olivia, muy bien, Marta, vea, Maru, hola a todos, muy bien, Maru, Maru Alonso, muy bien, Juana, hola, hola, vea, oh no, no, we know, we know, a lo mejor es Erika, no, que no están en United States of America, from Morocco, from Morocco, from Morocco, from Morocco, hello, how are you, how are your baby, Sonny, hola, Lucia, ¿necesitamos silla? No, hoy necesitamos el peso, hoy toca brazos, brazaco, entonces, pesas, dumbbells, if you have dumbbells, or rice, si tenemos pesas, bienvenidas, si tenemos paquetes, bienvenidos, botellas de agua, botellas de vino, todo es bienvenido para el peso, ¿vale? Benchu, hola, you can do it with a bottle of wine also, Mark, baby, baby, muy bueno, oh, entonces, esto es lo que vamos a trabajar, con peso, venga, brazaco, soy, muy bien, Chicha, Gonzalo, hola, venga, y a mis alumnos, que los vea yo, Amparo, genial, Daniel, Floreto, muy bien, ¿qué tal tenéis el cuerpo de ayer? ¿A tope? Bien, ya estamos a martes, hoy es martes, ya va quedando menos, un día menos para el viernes, chicos, a tope, Estel, muy bien, venga, vamos a necesitar peso, pesitas, por ejemplo, Eduardo, lo va a hacer con unas mini pesitas que tenemos, oye, oye, mini, mini, nada, ¿vale? Lo que cada uno tenga, venga, chicos, un minutito más y calentamos, empezamos a calentar, venga, a tope, entonces, cositas del hombro, los hombros siempre tienen que estar atrás y abajo, venga, enganchando los homóplatos, ¿vale? Vamos a trabajar mucho lo que es el hombro, entonces, tenemos que intentar trabajar con el hombro abajo, no trabajar con el hombro arriba, los homóplatos siempre abajo, ¿vale? Eso es, vamos a hacer como más repeticiones seguidas para intentar dar un poquito más de carga al músculo, ya que no podemos aumentar mucho el peso, porque no tenemos aquí herramientas en casa, así que vamos a intentar dar más repeticiones y luego haremos trabajo también en colchoneta de abdominal y terminamos con un trabajo de push-up, ¿vale? ¿Lo tenemos? Pues venga, empezamos a calentar, círculos de hombros, eso es, venga, círculos de hombros, eso es, una en una dirección y cambiamos, ¡hola, Noelia! A ver, eso es, en la otra dirección, genial, círculo de brazo, venga, vamos a ir calentando, eso es, grande, venga, que toda la familia se una a hacerlo, cambio, cambio el sentido, ¡hacia adelante, venga! Muy bien, María, muy bien, estermafi, gaviotini, venga, abre grande, enle otro brazo, muy bien, muy bien, ¡cambio el sentido! Muy bien, y abre y cierro, venga, un brazo por encima, el otro por abajo, abre y cierro, venga, abro, que se abre el pecho, estar tanto tiempo ahí sentados con el ordenador, con el móvil, abre y cierra, bien, un brazo sube, venga, ¡pam!, abriendo, grande, eso es, creciendo, mira, mi madre se ha unido, ¡hola, mami! ¿Qué tal? Ahí, brazos en cruz, y círculos, crea tensión, alarga el dedo corazón, alarga los dedos, abre los dedos de la mano y crea tensión, círculos chiquititos, Muy bien, crea tensión, vamos a alargar un poquito más, que hoy hay brazos, venga, más círculos, y cambia en la otra dirección, círculo, Matilde, ¡hola! Rola, sal, ¡hola! Cambia el sentido del círculo, muy bien, genial, aleteamos, Arriba y abajo, como si saliésemos a volar, venga, arriba y abajo, ya me estoy viendo torcida y me empiezo de los nervios, a ver, así, y paramos, bien, esos hombros, abre y cierro, venga, ahora Pilar, María, ahí, abriendo, ¿Qué tal? Vamos, ya martes, a ver si empieza a salir el solecito, bien, así, Álvaro me está intentando explicar por gestos lo de cuadrarme con el móvil, pero va a ser difícil, va a ser difícil que yo me entere, venga, vamos a hacer un poquito de círculos, así, como que aquí, eso es, vale, pulgar al pecho y por detrás, pam, 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 y cambia, al revés, hacia afuera, uno, dos, hola Isabel, ¿Qué tal? Virginia, hola, y paramos, muy bien, vamos a girar, venga, círculos, el cuerpo girando, venga, muy bien, sepa un poquito los pies, sentadillas, subiendo brazos hacia arriba, cada uno lo que pueda, arriba, y vuelve, venga, un poquito, para entrar un poquito el calor, venga, arriba, eso es, venga, una más, y paro, listos, cogemos el peso, vamos a hacer, set de tres ejercicios, ¿vale? cada ejercicio diez repeticiones, hola Cris, ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal vas? y hacemos tres ejercicios, diez repeticiones, hacemos otro circuito de tres ejercicios, y le cambiamos, y repetimos todo, ¿vale? van a ser estos, primero, around the world, eso es, aquí, luego, círculos, aquí delante, muy bien, y luego, con los brazos abiertos, subo un brazo, y luego el otro, ¿vale? todo seguido, preparados, listos, manos a los lados, con las palmas un poquito hacia afuera, pies separados un poquito el ancho de las caderas, y sube brazos, como hacia tus orejas, y vuelves hacia el cuerpo, con las palmas igual, tronco largo, abdomen dentro y arriba, y subo, tres, venga, cuatro, cinco, hombros bajitos, seis, venga chicos, siete, ocho, nueve, y diez, brazos al frente, círculos aquí delante, es como que junto arriba, junto abajo, junto arriba, junto abajo, y arriba, vamos, cuatro, cinco, seis, ocho, ocho, nueve, y diez, fija, eh, brazos arriba, con las palmas hacia el techo, y lleva un brazo hacia la oreja, uno, vas cambiando, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, y descanso, ¿eh? y vamos, al final, la carga, esa tensión que necesitamos para los músculos, lo estamos haciendo por la repetición del ejercicio, por alargar las series, unirlas la una con la otra, ¿vale? Y así aumentamos un poquito la intención, ¿vale? Los siguientes van a ser, con los codos, las pesas como juntitas, subir hacia arriba, fist pump, el pump de puño, aquí, después haremos, press militar, alterno, y después, up non, press, ¿vale? Igual, diez repeticiones, todo seguido, preparados, listos, juntas por delante, y arriba, uno, codos por delante, dos, mete el ombligo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, hombros a bajo, ocho, ocho, nueve, y diez, abre los codos a los lados, separa las piernas y sube un brazo arriba, uno, vuelve al sitio, dos, vuelve al sitio, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, y diez, ahora las, los, los, la pesa mira hacia ti, abro, empujo, press armón, uno, venga, dos, tres, cuatro, cinco, ocho, siete, ocho, nueve, y diez, descanse un poquito, uh, como se nota, pica pica, y el siguiente, os lo voy a ir mostrando, en posición un poquito de paso, boxeo, vale, intentamos hacer veinte, cambiamos de pierna, y otra vez veinte, uh, sí, arde, 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 preparados, listos, pie izquierdo adelante, bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambia de pierna, venga, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, uh, 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 ¿eh? ¿notáis al final, esa carga, mecánica es por, por repetir, repetir el ejercicio, alargar, las series, ¿vale? Descansamos un minuto, y vamos a repetir todo, otra vez, a tope, hoy, hombrismos, y, tríceps luego, ¿vale? muy bien, Pablo, Betty, a tope, vamos allá, no se me ve la cabeza, bueno, me echo más para atrás, ahí, uh, que no te ve, pero si vas a sobrar, yo te veo, ¿estás bien? Sí, vale, ok, vale, unos segunditos más, vamos a repetir todo, around the world, círculos delante, muy bien, y un brazo al cielo, descansamos poquito, y lo siguiendo, vamos allá, brazos a los lados, muy bien, y, abro, con las palmas hacia afuera, subo los brazos, como hacia mis orejas, uno, exhalo, dos, exhalo, tres, cuatro, cinco, seis, venga, tronco largo, abdomen dentro, siete, hombros bajitos, ocho, nueve, diez, delante, círculos, junto por arriba, junto por abajo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ahora Marietta, nueve, y diez, brazos aquí, y sube a la oreja, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, descanse un poquito, un poquito, jú, 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 hola, M Rovira, vale, los siguientes, el, fist pump, este, vale, military press, y el, arno press, y aquí más, os estoy dando la clase bilingüe, madre mía, vamos allá, preparados, listos, juntas las presas, abdomen dentro, y sube, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, military press, y subo, uno, dos, se quedan los dos brazos como a noventa grados, cinco, seis, siete, sí, ocho, nueve, y diez, arno press, las, las pesas temidas, abres, empujas, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aguantando, siete, ocho, nueve, diez, descansa un momentito, y viene el boxeo, venga, 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 y al lío, pie de izquierda a delante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio el pie, te doy un segundito, y venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, a tope, chicos, qué tal, esos sombracos, mira, oh, muy bien, le damos un poquito de agua, vamos a ir a la colchoneta, muy bien, estos sombritos, para que se nos vean, cuando podamos salir a la calle, los hombros redonditos, y torneados, qué tal, Martora, lentista, bien, ahora, vamos a por los abdominales, vale, vamos a hacer un poquito de brazo, también con, el, con los, las pesitas, los paquetitos, y luego hacemos con una versión, de los abdominales, alecna, vale, una versión de principiantes, venga, nos tumbamos, cogemos, aquí, vale, nos seguís todos, ahí, muy bien, ahora, desde aquí, los, los paquetes, mira, que si las palmas, mira como hacia el frente, vas a abrir los brazos a los lados, un poquito, como no llega a ser 90 grados, un poquito más abajo, 90 grados, y estiro, el pecho está alto hacia arriba, como queriendo juntar los homóplatos por detrás, venga, uno, muy amistosito este press de pecho, dos, tres, el pecho alto, los homóplatos se juntan, cuatro, cinco, ocho, seis, siete, ocho, nueve, diez, con los codos pegados al cuerpo, uno, las palmas se miran, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quedo arriba en el diez, y vamos a hacer press francés, que es llevar los paquetitos como hacía la colchoneta, con los codos apuntando al techo, y vuelves a subir, uno, eso, eso lo mueves a través del codo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y descanso, venga, amistosito ha sido, ¿eh? Fenomenal, respiramos diez segundos, y repetimos, esta serie de tres, esta triserie, ¿vale? Diez de cada, respiro, venga, brazos al techo, las palmas hacia los pies, abre los codos, tomo aire, pecho alto, y uno, exhalo, dos, tomo aire al bajar, exhalo, al estirar, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, codos pegados al cuerpo, y uno, las palmas se miran, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pecho alto, siete, ocho, nueve, teclas arriba en el diez, y presa en tres, doblas los codos, como hacía la colchoneta, uno, el codo quieto hacia el techo, dos, tres, cuatro, siente que lo haces con tu tríceps, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, fenomenal chicos, bien, hemos despertado un poquito de brazos en esta posición, vamos a los abdominales alegre, entonces, vamos a tener el peso en las manos, pueden ser, las dos pesos juntos, las dos, o solo uno, cogido así, vale, cada uno como prefiera, vamos allá, piernas 90-90, brazos al techo, abdomen dentro, metiendo el ombiguillo, ahora voy a estirar la pierna izquierda hacia adelante, manteniendo la lumbar apoyada y el abdomen dentro, vale, el ejercicio es permanente apoyado, vamos, exhalo derecha, uno, dos, exhalo, alargo, dos, cada uno va a ir viendo lo abajo que puede sostener la pierna, sin despegar la zona lumbar, eso es, exhalo cuando alejo, mete el ombiguillo dentro, lumbar apoyada, exhalo, alejo, tomo, exhalo, abdomen dentro, tomo, exhalo, tomo, alargo, tomo, lumbar apoyada, costillas hacia la colchoneta, tomo, y abdomen dentro, tomo, exhalo, tomo, abdomen dentro, una más, y descanso un pie, descanso el otro, genial chicos, recordar, toda esta serie, lo único importante es no despegar la zona lumbar y mantener el abdomen dentro, no el abdomen empujando hacia arriba como una pirámide, sino el ombligo apretándose hacia abajo, el abdomen apretando hacia adentro, ahora, lo que se mueve son los brazos, piernas 90-90, las piernas flotan, exhalo, llevo los brazos hacia atrás con control, y vuelvo, ahora el objetivo es no despegar las costillas, exhalo, mantén tus costillas apoyadas, y vuelves, tomo, exhalo, meto el ombligo, vuelvo tomando, exhalo, alejo, tomo, exhalo, abdomen dentro, tomo, exhalo, mantén las costillas abajo, tomo, exhalo, alejo, tomo, exhalo, alejo, tomo, exhalo, atrás, último chicos, exhalo, y descanso, genial, voy a explicar el siguiente, ahora son las piernas, las dos piernas se mueven hacia delante, hay mayor palanca, entonces cada uno tiene que ver a qué altura puede colocar sus piernas y despegar la zona lumbar de la colchoneta, vale, venga, brazos aquí, los brazos se quedan quietos, exhalo, alejo, y vuelvo tomando, uno, exhalo, tomo, cubizaje a la nariz, lumbar apoyada, dos, si te molesta la zona lumbar, los pies más arriba, tomo, exhalo, tomo, exhalo, tomo, exhalo, tomo, exhalo, tomo, exhalo, tomo, tomo, exhalo, y vuelvo, vale, siguiente, ahora intentamos brazos y piernas se alejan, vale, vamos allá, brazos al techo, piernas 90 a 90, lumbar apoyada, toma aire y prepara, soplo, alejo, y vuelvo, tomo, exhalo, lumbar apoyada, y vuelvo, toma, exhalo, controla la altura que puedes sostener, exhalo, y vuelvo, exhalo, y vuelvo, alejo, tomo, exhalo, meto lo mismo para atraer las piernas también, tomo, no permites que salga en la tripilla, tomo, dentro, alejo, y descanso, bravo chicos, muy bien, ahora, en la legna, de verdad, lleva peso aquí, vale, entonces, vamos a hacer como una versión, a ver que tal nos sale, entonces, por eso te decía el paquete, colóquete aquí, el peso, cerquita de los pies, aquí, cabeza arriba, ahora, muy bien, despacito, vas a alejar un poquito, y vuelve, muy chiquitito, aleja un poquito, y vuelve, que no se caiga, aleja un poquito, y vuelve, y se caiga, y no, intentamos de nuevo, y alejo, chiquitito, y alejo, vuelvo, alejo, vuelvo, y descanso, ¿vale? Entonces, como esta versión, ya la probé yo, cuando entreno la clase, veí que se caía, dije, ¿qué puedo hacer para seguir usando el paquete? Y, si me ocurrió esto, chachán, vamos a colocarnos el paquete, entre las rodillas, y así, vamos a activar la línea media, vamos a apretar las ingles hacia adentro, ¿vale? Entonces, primeramente, solo así, ¿vale? Ahora, apoyo las puntitas del pie, toma aire, brazos abajo, aprieta el abdomen, aprieta el paquete, y sube, y baja, y solo sube, y baja puntita del pie, y subo, y exhalo, y soplo, y soplo, y soplo, aprieta, y soplo, y soplo, quedo, los brazos se quedan abajo, y apretando, voy a llevar un poquito las rodillas hacia un lado, aprieto el paquete, y traigo desde el abdomen, voy hacia el otro, aprieto el paquete, y traigo desde el abdomen, y hacia un lado izquierda, aprieto, vuelvo, y hacia derecha, aprieto paquete, hacerlo chiquitito, y hacia un lado, aprieto paquete, y vuelvo, hacia un lado, aprieto paquete, vuelvo, hacia un lado, aprieto, vuelvo, una más, y aprieto, y descanso, ¿eh? ya se ha parecido, os ha gustado, ¿eh? ay, bebemos un poquito de agua, y descansamos un poquito de abdomen, venga, muy bien, se puede sujetar con los pies, a lo mejor con un boxer, o una, ah, ah, ya, ya, es que es difícil, porque deslizan, pero bueno, por eso bien, también trabajando la cara interna, también nos viene bien, para trabajar toda esa zona, así que, me ha parecido buen sustituto, muy bien, vamos a, siempre, yo siempre, ahí a tope, dándole a la imaginación, así, me mantengo con el cerebro, muy bien, ahora sea profe, ¿no? vale, vamos a hacer los kusas, vale, ya, os acordáis del objetivo, ¿no? además, nos han alargado, el estado de los días de cuarentena, así que el objetivo, se tiene que ampliar, a poder hacer los kusas, sobre todo, las chicas que no hacemos pusha, ¿vale? entonces, voy a repasar, la colocación de los brazos, para que no duela nada, ahora, manos, los dedos de la mano, el dedo corazón, apunta al frente, los dedos un poquito abiertos, y tengo que estar, empujando, ¿veis? esto está bien, esto está mal, bien, empujando, el pecho hacia arriba, ahora, atornillo los brazos, ¿veis? atornillo, eso es, y desde ahí, cuando empiezo a bajar, doblamos los codos, se pueden abrir un poquito, así, ¿vale? los codos se dirigen, como hacia los tobillos, abriéndose un poquito, lo que no podemos hacer, es esto chicos, abrirlos hacia los lados, mal, lo quiero, en diagonal hacia atrás, o si quieres ser megapro, pegaditos al cuerpo, pero en diagonal, es suficiente, ¿vale? entonces, vamos a hacer, primero, el push-up balanceo, bien, lo enseño un momentito, alejas un poquito las rodillas, te vas hacia adelante, ¿vale? en una pequeña diagonal, bajo a cámara lenta, sosteniendo el peso en los brazos, cuando ya toco con el pecho, me voy atrás, y así descanso un poquito el peso, ¿vale? vamos a por 10, peso delante, los pies un poquito elevados, los puedes cruzar si quieres, bajo a cámara lenta, hombros atrás, y vuelvo arriba, 1, 2, 3, despacito, ves bajando, sostén, 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 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, y descanso, bien, ¿qué tal? ¿os vais sintiendo más seguros? vale, ahora, ya hacemos push-ups, versiones, si hay alguien que le molesta mucho, que se coloque en el sofá, o en una silla, muy bien, aquí, y los hago aquí, ¿vale? esta es la versión fácil, también la de rodillas, ¿vale? lo hacemos aquí, o quien quiera ya empezar a sentir, cómo es hacerlo con piernas estiradas, lo puede hacer así, ahora, el resto, con piernas dobladas, en una diagonal, no estamos a cuatro patas, están las rodillas más lejos, ¿vale? o, versión, uh, qué flojita estoy, ¿vale? estamos, diez repeticiones, cada uno, lo suyo, venga, engancho hombros, pies en el aire, baja tomando, y empuja el suelo, uno, tienes que como huir, empujar, empuja, dos, tres, cuatro, cinco, seis, empuja el suelo, siete, ocho, empuja, nueve, y diez, y descansa, te sientas en los talones, ¿qué tal chicos? contadme, ¿qué? vamos notando mejoría, vamos estando más fuertes, venga, aguanta un poquito, que hay que repetir, ¿vale? ya no voy a repetir el balanceo, sino directamente, pulsas, ¿vale? cada uno lo que pueda, venga, este fatal de rodillas, pero de rodillas, ¿qué tal? si de rodillas intentar, no bajar demasiado, si queréis, si estáis inclinados así, hacer aquí un poquito, esto es suficiente, ¿vale? con tal de que no dejéis el peso atrás, del cuerpo, sino que el peso esté en tus manos, con solo aflojar un poquito el codo, es bastante decente, ¿vale? repetimos, lo he enseñado bien, menos mal, entonces ya solo es practicar, 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 como me decía un profe, practicar, practicar, venga, estamos aquí, abdomen dentro, sostengo, bajo lento, sostén, 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 y empuja el suelo, uno, cada uno su altura, dos, tres, empuja el suelo, cuatro, como si no te gustase, huele mal, cinco, seis, siete, empuja, ocho, nueve, y diez, te sientas en los talones, descansa un poquito, queda una, queda una, aguanta, queda una serie, chicos, beber un poquito de agua, muy bien, se nos va a poner un trice, que madre mía, vamos a poder saludar a lo lejos con entusiasmo, muy bien, vamos allá, respira un poquito, sobre todo lo que quieres que sientas, que el trabajo está en tus brazos, en tu pecho, en la parte posterior de tu brazo, y no tienes molestias en ninguna otra parte, ¿vale? a estirar ya, por favor, una serie más, y estiramos, uno menos, dos, dos, y la alba me quiere más, la saco siempre más, venga, te inclinas hacia adelante, venga, dos, dentro, baja, 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 y empuja, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, te sientas en los talones, muy bien, nos ponemos de pie, me queda uno, me queda uno, cogemos de nuevo las pesas, yupi, ¿vale? vamos a hacer la serie inclinados hacia adelante, vale, vamos a hacer primero aquí, luego abriendo, y luego tríceps, ¿vale? diez de cada, y de tríceps, hacemos un poco más, ¿qué os parece? Muy bien, venga, ¿estamos todos? ¿estáis conmigo? ¿no estáis muertos? venga, te inclino hacia adelante, el peso está en el talón, saco culente, el tronco hacia adelante, desde ahí, subo brazo derecho, arriba, el otro está aquí en línea, y cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, abro brazos en cruz, y uno, junto a homóflatos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, codos al cuerpo, y estiro, uno, dos, estira, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, quédate en el diez, y aguanta, uno, a la siguiente, venga, dos, tres, aguanta, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hoy, alba, es alba, lo voy a hacer, el que nos quiere matar, ¿eh? A poco. Muy bien, aguantad, repetimos todo, vamos, si queréis en este, vamos a hacer, dieciséis, se queda un poco corto, ¿no? y hacemos también más de triste, se me ha quedado corto, se me ha quedado corto esta serie, vamos, venga, 20, te inclinas hacia adelante, venga, peso los talones, culete hacia atrás, trompa hacia adelante, brazo derecho, uno, dos, venga, tres, cuatro, barbilla dentro, cinco, seis, abdomen dentro, siete, ocho, nueve, otros diez, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, brazos a los lados, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, codos al cuerpo, y uno, dos, tres, localiza bien el tríceps, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, venga, vamos a veinte, diez, once, hola Rafa, doce, trece, catorce, aguanta, quince, arriba el codo, dieciséis, diecisiete, vamos, dieciocho, diecinueve, aguanta este veinte, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, brazos, venga, sacate un brazo de todo el mundo, hombro, es que esta luz es muy mala, esta luz es muy mala, Muy bien chicos, bravo Vamos a estirar Muy bien Venga Abre Separa los brazos, abre los dedos Lleva como las manos ahí hacia atrás Te hace redondo Y abres el pecho Y redondo Venga blanca Y abre Ay que mona Lucía, gracias Redondo Y abre Redondo La verdad que hago las clases como me gustan a mi La verdad que hay un punto que Hago Lo que me nace Una más Y paramos Abro los brazos Te coges el codo Por aquí así Alargas y te inclinas un poquito Hacia el lado Muy bien Llega tarde Rafita Te la tienes que hacer ahora en diferido Ahí Ay que mona, gracias Los bracitos Bueno Se me están quedando un poquito más delgaditos ahora la cuarentena A ver si Pero bueno Ya volveremos a tenerlos un poquito más grandes Muy bien Ahora cruza el pie derecho por delante Abres Y te inclinas un poquito Vas a cogerte con la muñeca A ver la mano izquierda está cogiendo la muñeca derecha Y te estiras así Alargando un poquito Cambia Cruzo el pie izquierdo por delante Brazos arriba con la muñeca derecha Te coges La mano derecha coge la muñeca izquierda Y estiras Eso es Y paramos Genial Llego el brazo delante Y lo empujo un poquito hacia adentro Cambia Baja un poquito el hombro y empuja Genial Entrelazo las manos a la torre Estiro Alargo Saca culete Alargas, alargas, alargas Cuando no puedo más Redondeo Y haz una curva Y elego Alargo Saco culete Saco culete Alargo, alargo Y ahora redondea Hazte redondo Y elego Y saco culete Y redondeo Y ahora largo Dobla un poquito Y deja quédate aquí colgando Puedes incluso entrelazar los codos Coger tus codos Y relajar un poquito Y balancearte un poquito Lo que te pide un poquito el cuerpo Las rodillas un poquito flojas Respira Baja el cuello Apoya las manos en tus rodillas Y estira tu espalda Muy bien Alargo Y subo recto Y subo recto Y focalizando más en la parte de delante La parte del cuadriceps Y nada Y nada que muchas gracias a todos Mandadme fotos Que me hace mucha ilusión veros Espero que vosotros Vuestra familia Todos estéis bien Los sanitarios A tope Y nada Que mantengamos así El ánimo arriba Es difícil Son muchos días Pero nada Y feliz semana santa A todos Hasta Mañana A las 6 Muchas gracias Mañana tienes dentista No te creo Ven A mi favor Y mi frozen Que quiere saludar Y mi otra frozen Adiós chicos Adiós